Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones, hace dos días Jaddy Chopin nos sorprendió mostrándonos este video en sus redes sociales de una actualización física camino al Mister Olimpia 2023, todos quedamos sorprendidos por el gran condicionamiento y forma física que presenta Jaddy Chopin a unas semanas de este Mister Olimpia, con ayuda de este pequeño clip vamos a ver que tanto ha avanzado el físico de Jaddy Chopin a lo largo de este año, son pocas poses pero nos servirán para darnos una referencia acerca de la transformación física que ha tenido Jaddy Chopin y si creo que será posible que repita su título, muy bien sin más por añadir comenzamos con la primera pose, más musculado, todos ya sabemos que Jaddy Chopin no es el competidor más estético, pero esto lo compensa con su gran condicionamiento y madurez muscular, en el Mister Olimpia 2022 en mi opinión fue el competidor más duro, más seco y más condicionado sobre la tarima, ahora comparándolo directo contra el año 2023, me gusta mucho el avance que ha presentado Jaddy Chopin en su pose de más musculado, yo personalmente no soy gran fanático de esta pose para Jaddy Chopin, ya lo he mencionado en videos anteriores de comparaciones con él, sus antebrazos son bastante delgados y sus brazos se miraban bastante extraños, su bíceps, su tríceps y su hombro no tenía nada de separación y a mi parecer creo que en este año 2023 Jaddy Chopin ha logrado corregir estos detalles, ahora presenta unos brazos más redondos, un poquito más llenos, los antebrazos incluso lucen más grandes, en cuestión de condicionamiento Jaddy Chopin se encuentra prácticamente listo para subirse a la tarima o prácticamente listo para hacerla Pigwick, en cuestión de masa muscular si ha ganado tamaño, se mira increíble y estoy seguro que le irá bastante bien, en esta primer pose veo grandes avances en el físico de Jaddy Chopin, ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de espaldas doble bíceps, y en esta pose yo he criticado mucho a Jaddy Chopin por el mal condicionamiento o el aparente mal condicionamiento que presentó en su espalda durante este Olimpia del año pasado, vean que su espalda no se mira tan dura ni tan seca, presenta como un look blandito, en el tren inferior es otra cosa bastante distinta, sus femorales y glúteos se miran bastante duros y secos, pero en esta fotografía o imagen del año 2023, su cintura luce más angosta, su espalda se ve más amplia, sus brazos, sus hombros se miran bastante bien, aunque algunas personas están diciendo que ha utilizado cintol en sus hombros, y esto va a ser un tema que vamos a tomar al final del video, si hay ciertas mejorías, tampoco veo grandes avances, pero de que ha cambiado el físico de Jaddy Chopin para bien, lo ha logrado, y vamos a ver que tal le va, porque los demás competidores también están poniendo todo de sí para quitarle el título este año, aquí estamos viendo nuestra siguiente pose o una transición de espaldas. Y otro aspecto por el que había sido criticado Jaddy Chopin, fue porque en su espalda baja no había nada de separación ni detalles, ahora en este video del año 2023, podemos ver que su pinito de navidad luce bastante bien, esa separación está bastante clara, y obviamente con la deshidratación y el bronceado tiene que sobresalir aún más. Otro aspecto importante que olvidé mencionar, fue el tren inferior, que sí han crecido bastante sus piernas, vean que en el año 2022 hay un gran espacio entre sus piernas, entre los abductores, mientras que en este año 2023, ese espacio ya no existe. Aquí tenemos nuestra siguiente pose, la pose de expansión dorsal de espaldas, y de nuevo vean que el look que tenía en el año 2022, es una espalda grande, pero con cero dureza, o se puede decir que no se mira tan dura ni tan seca, a lo que nos tenía acostumbrados Jaddy Chopin. En este año 2023, veo su espalda más grande, con más desarrollo, una cintura incluso luce bastante pequeña, más pequeña que en el año 2022, y sus piernas definitivamente han crecido, aquí en esta pose lucen bastante grandes, con más mejoras, mejor definición y muy buenos glúteos. Y ahora pasando al segundo tema, vamos a hablar acerca de las acusaciones que se están haciendo hacia Jaddy Chopin respecto al uso de substancias extrañas en sus hombros. Estas imágenes han estado circulando los últimos días, señalando a Jaddy Chopin de que se ha estado inyectando en los hombros substancias, digamos, no pertenecientes al culturismo, dígase Sintol. Yo la verdad no puedo decir nada, no puedo opinar porque no tengo la certeza de qué es lo que está pasando con Jaddy Chopin. Sabemos que las inyecciones son muy comunes en los culturistas, cuando los glúteos ya están muy lastimados y los hombros también, hay que recurrir a otras zonas, en este caso los dorsales. Y como pueden ver en esta imagen, se mira cierta inflamación en el dorsal, pero creo que es más por las inyecciones de substancias como tal que en contrario al Sintol, que sería algo demasiado tonto utilizar en el físico de Jaddy Chopin cuando ni siquiera lo necesita. Dudo mucho que sea el caso y la verdad es que no creo que Jaddy Chopin esté utilizando substancias como el Sintol. Y bueno, para terminar este video, aquí les dejo dos preguntas. ¿Ustedes creen que Jaddy Chopin repite este año y obtenga su segundo título Mister Olimpia? Y la otra es, ¿ustedes creen que Jaddy Chopin se está inyectando Sintol en los hombros? Los leo en la casilla de comentarios. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así dejen su like, compartan el video, suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!